igual los cines doctor strange en el multiverso de la locura y en este episodio analizamos parte por parte sin ningún spoiler confía en mí apretá el botón de seguir y pasa porque hay mucho que hablar sin contar nada de la trama fila 10 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series dirigida por sam raimi se estrenó una nueva película del universo cinematográfico de marvel la número 28 en la saga una mezcla de géneros y estilos que por momentos se condice con el título de la película y otras tantas veces parece ser que se le metió demasiada mano arranquemos con las notas más bajas y vayamos subiendo de a poco primero que nada hay que aclarar el término multiverso es el que aparece en el título parece bastante obvio y que está todo dicho en la palabra hace referencia a la posibilidad de que existan múltiples universos el tema es que hay que pasar en limpio porque esta idea traspolada de los cómics no hizo su presentación hace tanto en pantalla sino más bien comenzó con las últimas series y películas de marvel de universos paralelos igual se ocupó bastante la ciencia ficción así que las reglas las conocemos una tierra donde hay un otro voz que no es precisamente igual a lo que sos porque aclarar porque existe la posibilidad de que todavía alguien entra a ver una película sin visionar otras 27 las consecuencias podrían ser desastrosas acá el primer punto flojo de la cinta marvel llegó a un lugar en el cual decidió que el background de los personajes no esté dentro del mismo film tenés que ir a otro para entender la totalidad de lo que está pasando peor aún tenés que ver series para entender lo que está pasando esta falta es un problema de guión mayúsculo capaz estás del otro lado y pensás no pasa nada rey yo las vi todas y claro para vos no es un problema o sí porque resulta que en esta película se agregan personajes los cuales tampoco tienen background sin historia sin la posibilidad de ser algo más de lo que se ve en pantalla la gente nueva que se incorpora no genera ningún tipo de interés en el espectador ni siquiera en el más fanático nos metemos ahora apenas en la trama para seguir resulta que el doctor strange por uno u otro motivo va a ir saltando por universos alternativos durante la cinta para no espoilear hay viajes son estéticamente muy interesantes pero el capítulo de los simpson donde homero se mueve en el tiempo con una tostadora y cambia la realidad es narrativamente más atrapante tanto terrícola y preparado para el viaje en el tiempo ya que estamos en esto pasemos a lo muy bueno de la película su director sam raimi centralmente son dos cosas las que atraviesan el corpus de obra de raimi el terror y el humor de los tres chiflados por momentos dos asuntos separados por momentos muy juntos hay muchísimas secuencias de terror en esta entrega de doctor strange todas muy creativas y en algunos casos no tan aptas para todo público como anuncia el cartel previo a la película los acercamientos los movimientos de cámara el humor físico el montaje prolijo todo raimi parece estar por momentos el tema con marvel es que hay muchas otras secuencias que las dirigen las segundas unidades generalmente las escenas de batalla en este film hay dos peleas que parecen justamente esto lo último a destacar y me pongo de pie aunque no me veas es danny elfman el compositor que hizo los temones de pesadilla antes de la navidad ya había pasado por marvel en la era de ultrón y es el culpable de que se te ponga la piel de gallina en las spider-man de sam raimi acá no sólo hace una banda de sonido que te atrapa sino que también se fusiona con las imágenes que propone el director en una de las batallas más creativas del universo marvel doctor strange en el multiverso de la locura es visualmente menos atractiva que la primera película en solitario del personaje pero es bastante entretenida de a ratos dan ganas de ver que hubiese sido de la visión del director sin la mano de la productora detrás pero bueno es el problema habitual en este tipo de cine de acuerdo estoy exagerando mi nombre es matías daneri y te espero para un próximo episodio antes de deslizar para continuar con tus podcast favoritos seguí a interés general en nuestro perfil de spotify